Querido público conocedor, ya regresaron, ya están aquí. Después de tantos viajes y tantas aventuras, las personas con más GPIs en los DMs están de vuelta. Ellos son el Wisni Yandel, pero que sí se visten un poquito mejor, los Reyes Magos de los Giveaways, la Salsa Roja y la Verde, pero que sí pica, la Pierna Derecha y la Pierna Izquierda de este Cristiano Ronaldo llamado YouTube. Recibamos con un fuerte aplauso con Bombo y Platillo. Ellos son Roque y Mau, Mau y Roque. Esto es Par de Regios. ¡Bienvenidos! Con esto creo que podemos olvidarnos de invitar a Wisni Yandel a este programa. Y podemos olvidarnos de correr a la voz en off, que iba a ser su último programa. Es correcto, sí. Ya estamos recapacitando. Estamos recapacitando y hizo un buen trabajo. Sí, de hecho, digo, hablando de cabezas cortadas, para que vean que aquí no andamos con cosas, ya se cortó una cabeza. Ya, ya, ya. Ustedes recordarán y de hecho estarán contentos. Esperemos que hagamos una venta pronto. Lo lograron. Porque lo lograron. Lo lograron. Quebraron a una persona que era parte de la producción del programa. Sí, sí, sí. Solamente porque les ganaba sus cosas de Essentials. No salían a la venta porque él las acaparaba. Totalmente. Y pues ya, tuvimos que tomar acciones. Tuvimos que retirar de este programa al buen Pato. Así es. Este Pato sí está haciendo este programa. Probablemente no porque estás molesto. Pero, oye, no se le hace eso a la gente de estar acaparando todas las prendas. Para que vean lo que pasa cuando se meten con los espectadores del programa. Exactamente. Nosotros los protegemos. El público manda, ¿no? El público manda. Nos tardamos como un año, pero tomamos acción. Sí, totalmente. Vamos a recapitular todos los highlights que tuvo Pato en este programa. Todas las tomas desenfocadas que... Sí. What would you do if I see... Y las escenas. Sí. Y de que, oye, pero no hay escenas. No hubo highlights. Por eso. Así es. ¿Cómo estás, Mau? Estamos muy bien el día de hoy. Este, un poquito pasando la sinusitis horrible que tuve ayer, güey. Tú me entiendes porque tú también padeces de alergias. Yo afortunadamente no es tan seguido, pero cuando pasa, güey, es viejo. Está gachito. Sí, no. Sentía así como si estuvieran apretando aquí, güey. Ajá. Horrible. La gente que tenga o padezca de alergias saben de lo que hablan. Estuvo muy feo. Machín, machín. ¿Tú cómo estás, güey? Bien, bien. Tuve unos días pesados y ahí caía la clínica y todo, güey. Sí, de hecho. Con un ataque de ansiedad y ese pedo. Pero tenía ya mucho que no me pasaba, güey. Ajá. Este, pero estamos bien, dijo Benito. Estamos bien. Estamos bien. Es correcto. Y también. Sí. Este, vamos a empezar el programa, carnal. Así es. ¿Qué traes puesto el día de hoy? El día de hoy traigo estos vape, este, colaboración con, con New Balance. Es un 5740. Así es. 5, 7, 40. Muy coloridos. Sí, muy coloridos. Estos vape me gustaron mucho. Gracias a mi tío StockX. Uf. Podemos seguir la lengüeta, el New Balance y el vape en este lado. Eso está chido, güey. Así de que es diferente. Sí, güey. Cada uno es diferente, ¿no? Sí. Y deja tú en este. Por dentro, me imagino que trae. Por dentro se ve la espalda del chango. Ah, está chido, güey. Y la otra copa en el otro. En el otro viene el modelo del par. New Balance, 5740. El agroclásico en New Balance. Y está chido eso. Mismatch los dos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No es igual. Un pie es de una manera y otro pie es de otra. Eso a mí me gusta mucho, güey. Cuando los pares son así. Sí, a mí también. O el Shunwitter Spoon, ¿no? Medio pudiera hasta Shunwitter Spoon. Sí, sí, por ahí. Los colores, por ahí. Y, pues bueno, mi short. Este es, creo, de Bershka. A la Bershka. Me mandaron a la Bershka y lo compré. Es correcto. Este, ¿y este qué era? Me dijiste. Es de la marca esta de... Ay, del hijo de... ¿Tommy? Sí, ¿no? ¿Del hijo de Tommy Hilfiger? Tommy Hilfiger. ¿Cómo hizo el nombre de la marca? Junior del Junior. Ah, no me acuerdo. El Junior. No me acuerdo. Pero bueno, ya le he traído esta a otros programas. Sí, sí le he traído. Si estuviera Pato, les hubiera dicho. Si estuviera Pato, les habría dicho. Si estuviera Pato, les habría dicho. Sí, pero... Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Hasta que lo pierda. Paz, descanse. Este, mi Apple Watch. No sé cómo te olvido. Y mis lentes Versanches. 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 Y ya. Y el peine, el peine. El peine de Salis. Ahí está. Salis, patrocíname los peines, por favor. Salis, patrocínanos los peines. El mousse. Así. Ligas también. ¿Cómo te peinas, Roque? Ahorita parece que traes como... No, no me peino. Ningún producto. Ahorita lo traigo mojado. Y... O sea, está húmedo. Porque me bañé. Y el pelo, pues también un poco húmedo. Entonces, pues así. Y ya con esta madre, pues ya las partes que están muy abajo le hago. Y pues empiezo a hacer el afro. Ahorita igual durante el programa le hago así para que vean cómo termina. Cómo va cambiando. Sí. De repente ya el afro. Termina bien parado. Lo raspas así y se para. Bien cañón. Es pro familiar. Sí pasa, sí pasa. No, pues estoy... Güey, ¿qué estás pensando? Estoy hablando aquí del pelo. Sí pasa. No, a todos nos ha pasado. Sí, sí, sí. Definitivamente. Y entre más le rasques así y luego más rápido y se hace más esponjado. Más fluffy. Esponjado, más fluffy. Ok. ¿Y tú? Me parece. Eh, yo traigo unos Esvidonk Low Chicago. Esos también ya los había traído el programa. La verdad es que me gustan mucho. Era un par que salió en el 2020. Ajá. Súper limitado. Solamente salió en Europa. Y este año fue un restock en todo el mundo que fue lo mejor que me pudo pasar. Eso. Me gustan mucho. Son, pues es Chicago. El Chicago es para mí el número uno. Eh, traigo unos shortsitos de machina. Eh, estos que son así como tres cuartos medio cholos. Están chidos. Playerita básica. Creo que es Abercrombie o algo así. Y ya. La cadenita que ya ustedes conocen. La bandita que ya también conocen. Y estamos basicones. Básicos. Estás tirando flojerita. Sí, la neta es que hoy sí fue un outfit de que... Ay, güey. Tengo hueva. Agarra lo primero que ver. Sí, sí, sí. Yo no le puse ganas. Me veo opacado porque el de rock sí está muy... Muy playero, ¿no? Muy playero. Muy playero. Es que de aquí voy a Miami. Ándale. Es muy Miami vibes. Sí. Como colorido, güey. Fresco, güey. Sí, sí. Te falta con mojito en la mano y ya. Un puro en el otro. Y con eso estás. Este... Oye, carnal. Pues hubo varias cosas que han sucedido de las cuales tenemos que platicar. Yo creo que la primera que fue... La neta, para mí fue una sorpresa. Yo no sabía hasta el día que lo anunciaron. Pero un amigo de nosotros, compañero creador de contenido también, ex socio tuyo también. Sí. Tuvo su colaboración de sneakers. Sí. El sueño que muchos tenemos. Sí. Él creó su propio par de tenis a cargo de la marca de Panam, que le dieron la oportunidad de hacerlo. Ajá. Y tuvo su release oficial hace... Bueno, ¿qué fue? Un par de semanas. Un par de semanas, más o menos. Tiene poquito. Y lanzó su primer par Panam por cabeza de tenis. Ajá. En una silueta nueva que yo no había visto de parte de Panam. Totalmente. Todo de cero. Todo desde cero, güey. A mi punto de vista muy personal, el mejor Panam que tiene Panam. Sí, güey. Para mí. Para mí. Es que realmente sí. Y yo creo que es más también por esa parte refrescante. Sí. O sea, uno piensa en Panam e inmediatamente piensa en el clásico Panam. Sí, sí, sí. Que tiene así como la formita de... ¿Qué? O el típico... El típico Panam. No me acuerdo el nombre de la silueta. Sí, me disculparé a la raza de Panam. Pero ese es como lo que siempre traes en mente. Y hasta el hecho de que haya salido algo completamente nuevo, una estética un poquito más como... Pues más cuadradita, güey. La combinación de colores está linda y todo. Pues se sintió muy refrescante, la verdad. Mira, yo quiero decir algo. O sea, y felicitar a mi compadre que acabó ese tenis porque... No, 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 digo... Este me está haciendo señales de que este... No, sí le pongo un óxido. Porque... Entonces una cosa, o sea, Panam no es la única marca. O sea, no es contra Panam. Ajá. Pero cuando las marcas mexicanas replican pares que ya están pegados, lo hemos visto con Blazer, con Air Force One, con Jordan 1, que sucedan estas cosas, yo creo que es algo que se debe aplaudir bastante. O sea, que se haga la tarea... Porque aquí se está mostrando que claro que hay gente con capacidad en México para hacer nuevas siluetas. Sí, sí. O sea, que no necesitamos copiar. O sea, que hay gente. O sea, ojalá que esto sea la primera piedra para que vengan este tipo de oportunidades para más personas. Y aquí levanto la mano. Este... Panam, aquí estoy. Aquí estoy. No sé qué estás esperando. Aquí estamos. Yo, mi compadre, yo lo apoyé. Ah, no sé qué. No, pero... Yo lo hice. Siempre creí en él. No, la neta, mi respeto es para mi compadre rico. Y pues es una muestra de que sí es posible, que no necesitamos que basta de copiar, que sí los gringos tienen los suyos, pero los mexicanos podemos hacer las cosas bien. Sí, sí está chido. El único que no está de acuerdo, yo creo, contigo es el Edgar Román. Él no está de acuerdo. No le gustó. Aquí nos vemos hoy para allá. Pero sí, para mí es un par muy chido y es muy él. O sea, definitivamente lo ves y es él. Oye, puso al Panam fresa. Claro, claro. Lo puso en fresa y en el mapa y en la boca de los Sneakerheads, que eso no solía pasar muy seguido con Panam. Y es que es eso, güey. O sea, y volvemos un poco como a temas que hemos tocado en anterioridad, güey. Esto, güey, o sea, el tener tu par. Deja tú si te gusta el par, la marca, lo que tú quieres, eso déjalo a un lado. El hecho de que una persona, que es un, pues llamémosle, pues tal vez no compañero es la palabra, pero alguien que hace lo mismo que nosotros, crear contenido en México alrededor de tenis y que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, que tenga esta oportunidad. A mí se me hace algo muy chido, güey, que vi muchos, muchos creadores de contenido hablando de esto y yo creo que eso es, pues es una muy buena victoria, pero también vi muchos creadores y medios que, pues, hace cuenta como si no hubiera existido. Sí. Y es como donde dices de que, güey, no sé, o sea, a lo mejor hay motivos personales los cuales desconozco, pero yo siento que, pues, a final de cuentas todos estamos hablando, pues, de crecer el tema en México, de hacer las cosas, pues, más grandes. Pues, creo que el primer paso es tener apoyo entre todos en lo que sea que se esté haciendo. Te guste o no, es diferente, pero si tú eres un medio que está encargado de difundir lo que pasa en el mundo de los sneakers en México, no puedes pasar por desapercibido el hecho de que un creador de contenido en México de sneakers, no un creador de contenido random de lo que sea, de comida y la madre, que un güey del nicho hizo un par, es algo que no puedes nada más fingir que no pasó. Pues, sí, no puedes, pero lo hicieron. Pero lo hacen. Lo hacen y sí andan ahí alardeando a muchos que hacen sus playeras y que hacen sus camisas y que pasan desapercibidos el resto de la historia y muchos hasta se retiran de hacer diseños de ropa. Claro. Pero, o sea, no sé, no sé, yo creo que es un cuento de nunca acabar, pero a final de cuentas Cabeza de Tenis tiene su par, ellos no. Este, ahí están los facts y pues él ha tenido una producción de su par y la gente lo está comprando, el mío llega mañana, de hecho, gracias a Paquito que me lo hizo de regalo, o sea, me lo envió de regalo y muchos de hecho me preguntaron, oye, ¿qué onda que no te mandó tu par a Cabeza de Tenis? ¿Qué está pasando ahí? ¿Están peleados? No, 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 espérense, lo que pasa, lo que pasa es que viene un Friends and Family, no sé si estoy hablando de más, pero viene un Friends and Family con caja Friends and Family y en teoría, pues bueno, sale en un rato más y ese es el par que me van a mandar, entonces, no sé si podía decirlo, ya lo dije, ni modo, pero lo que es un hecho es que es un par muy chido, Panam se lució porque no escatimó en los materiales, en todo ese rollo y... Se atrevieron a salir de la caja, güey. Del closet. Sí, o sea, salirse de lo que normalmente hacen, güey, nunca es fácil y menos que leen la oportunidad a alguien, llamémosle random, o sea, que diga de qué, güey, pues si haz lo que tú quieras, pues es complicado. Oye, accesible el precio, eh. Y accesible, creo que está en 1100, algo así. 100 pesos y había también una edición de bebé, que creo que es el que tiene colgado en el cuello. No, no, porque el que tiene, el de bebé es de colores. Ah, sí, el de colores. Sí, ahorita déjenselo, déjenlo mando a la producción. Y esos son, pues específicamente te deja para bebé, supongo haciendo homenaje como a los hijos de cabezas, ¿no? Ajá, sí. Este, está muy chido, la neta, muchas felicidades, ya creo que se lo dijimos nosotros individualmente a mi compadre Enrico, que pues muchas felicidades obviamente por este, este suceso. Este éxito. Este éxito. Hablé muy pocho. Sí. Y está muy chido, y ojalá esta sea la puerta para muchas cosas fuertes que pueda hacer, pues no solo Panam, sino las diferentes marcas que tienen presencia aquí en México. Sí, está, está, está muy bien lo que está tratando de hacer Panam, ojalá y que le pase la batuta a más creadores. De hecho. Inclusive, inclusive a creadores que no hablaron del paro, güey. O sea, estaría chido que le dieran la oportunidad y que vieran, a ver si es cierto que muy fregones y hagan su propia silueta, estaría chido. O también, digo, si, si, si se jactan de ser muy chidos, pues estaría chido que buscaran ellos a marcas para que les hagan su par. Digo, dado que ellos se, se, se autoproclaman que saben todo el rollo, ¿no? Claro. Digo, no, estoy hablando de alguien específico, más bien de todos. Sí, sí, sí. Y todos me la pelan. Y cuando quieran, y cuando quieran nos damos un tiro. No, no, no. Y muchos, de hecho, de estas personas, pues yo los conozco y me llevo bien con ellos, pero, pero sí creo que es un desacierto el que tengamos una colaboración así de la cual se puede hablar y muy chido y apoyar y que no se hable de eso, ¿no? Inclusive podrían subir, este es el par de cabeza de tenis y a mí no me gustó por eso, pero estás hablando de algo que está pasando, ¿no? Claro. No hacer el, hacerse de la vista gorda cuando en realidad está pasando y espero que también cabeza de tenis con esto siga el éxito y tenga una segunda edición, eso estaría chido. Eso estaría muy chido, la neta. Por ahí pasé el de bebé, a ver si se puede poner, si no, pues, este. No se pudo, no se pudo. ¿Sí, sí se puede? Sí se puede. Sí, no, no se pudo. Bueno, vayan a buscarlo en panam.com o en Mercado Libre, ahí también está. En Mercado Libre también lo venden. Este, y pues bueno. Oye, de hecho. Felicidades. Aparte de lo que está chido, ya nada más para cerrar, que sí está abriendo puertas, güey, porque después de lo de cabeza, Panamá anunció que viene una colaboración con el Dr. Simi, güey. Dr. Simi. Entonces, uf. Mira, yo no tengo pruebas, pero los hechos son que después de caer ese tenis, el Dr. Simi se sumó. Sí. Entonces. No, y sé que viene otro par también por ahí, de alguna colaboración. No quiero decirla porque luego se puede caer. No es mía, no es mía, pero sí sé de alguien, de un creador de contenido más y esperemos que sigan teniendo éxito estas colaboraciones y que hagan también ese crossover a donde canales de otros países den review de esos par. No estaría chido, güey, la neta. O sea, Panamá siento que se está poniendo las pilas en el buen sentido y hay que ponerle el ojo. Y está chido, como dijo Cristos, que sea mexicano y se esté dando cuenta que pues en México hay cosas chidas. Sí, que se pueden hacer chidos. Entonces, sí, definitivamente aprobamos. Aprobamos. Muy bien, pues muchas gracias por estar en el programa. Nos vamos. No, no es cierto. No, algo de hecho también que sucedió hace poco, que tú tuviste la oportunidad de vivirlo, pues fue la presentación de... Fue un ataque de ansiedad. Fue un ataque de ansiedad. Fue la presentación del nuevo álbum de J Balvin en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Que fue algo pues diferente porque pues lo presentó en la Ciudad de México. Sí. Entonces, pues cuéntanos un poquito de todo lo que se vivió. Pues estuvo muy chido porque hubo muchos creadores de contenido, muchos que tenía rato de no saludar. Hubo mucho regio, güey. Sí. Sí. Andaba ahí el Borjas, el buen Borjas. Andaba unos chavos que yo no conocía, pero son fuertes de creadores de contenido de aquí de Monterrey. De hecho, desde el vuelo me los topé y traían chidos, pares chidos y resultó que eran de... Ahí me los topé y todo. Y pues vi a Juca, que Juca no me había visto con el afro y no creía que era mi pelo hasta que me tuvo que agarrar así el pelo. De que, ah, no mames, si es tu cabello. Este, y Juca se aventó ese diseño del coche. Del carro. Del rayo. Es un pointer. Ahí está, esa foto la tomé yo. Si quieren que les tome fotos, marquen al número. Este, bueno, y muy chido el spot, muy chido el coche. Este, muy chido. El lugar fue, no sé si estuviste cuando fue el aniversario de Gallery. No, no fui. No, es el mismo lugar. Ok. Este, está muy, muy chido, muy céntrico. Y pues te topabas de todo. Hubo merch exclusiva por Machina. Por Machina, güey. Había hoodies, gorras, hoodies, gorras, playeras y paliacates. Nice. Exclusivos y cantidades pequeñas de esa exclusiva merch, ¿no? Este, cuando llegué, llegué ya un poco tarde y ya solo había playeras, gorras y paliacates. Y bien poquitos, o sea, así contados. Contados. Yo alcancé la última playera XL. Ahorita la traigo, si quieres, ahí está. Este, muy, muy chida la playera. Muy, me gustó mucho el ambiente. Todo, todo, todo estuvo muy, muy chido. Ahí tengo un video en mi canal de YouTube, si tienen chance vayan, Rock and Nose. Ahí les dejé un story time de todo lo que pasó. Ahí está el buen Johnny Sánchez, que se vino desde Dallas, Texas al evento. El buen Ram desde Aguascalientes. Ahí está el Carmona de Aguascalientes y el Celine B, que me acompañó allá, anduvo también en Ciudad de México. Y pues la pasamos muy chimba, como dirían ahí, ¿no? Ahí estuvimos saludando un rato a… Platiqué muy poco con José, con Balvin, porque había mucha gente que quería la foto y todo ese rollo, pero estuvo muy chido. Esos lentes me los prestó Johnny Sánchez, porque mucha banda me escribió que se los vendiera. No eran míos, eran de Johnny Sánchez. Me los prestó. Ahí traigo la playera, ahorita la muestro. Esa es la que traes puesta, la playera de la collab. Esa es la playera de la collab. Y pues muy chido, cantó todas las rolas del álbum nuevo, de Rayo. Pedacitos, ¿no? Pero luego como que se prendió porque la gente estaba muy chida y terminó cantando éxitos que ya habían pasado, que son un montón. Y pues bueno, estuvo muy chido. Ahí vemos ahí donde la parte de atrás de la playera, ahorita la muestro aquí. Y pues muy chido, faltaste, güey. Sí, sí falté. La neta, se veía muy bien el evento. Sí vi mucha gente que estuvo por allá. Y lo que te digo, o sea, siento que lo que estuvo chido fue esa parte de que hayan hecho pues todo un tour. O sea, no un tour, pero toda una experiencia. El álbum en la Ciudad de México hizo pues sí un tour de medios, porque también lo vi que se fue con el escorpión dorado y mil cosas. Ajá. Entonces siento que, pues digo, sabemos que Balvin tiene mucha presencia en México y a él le gusta mucho México. Sí. Entonces como que el hecho de que haya hecho todo en la Ciudad de México me pareció pues curioso, porque pues uno pensaría, ay pues todo Medellín, Medellín, Medellín. Ajá. Pero estuvo chido el hecho de que lo hiciera. Y creo que lo va a hacer en estos días, creo que mañana, creo que es en Nueva York. Nice. Entonces va a estar como que haciendo presentación del disco. Está muy chido, muy chido, la verdad. Esta es la playera. A ver. Este, Machina y no sé cuál cámara es. ¿Esta? ¿Esta? Sí. Ay, perdón. Ahí está. Ahí está. Esta es la playera. ¿Qué dice acá en el otro costado de Machina? ¿El platea hizo? Rayo. Dice Rayo. RMC. RMC. Rayo Motor Club. Rayo Motor Club. Y el rayito. Y la parte de atrás, tenemos el diseño. El diseño del coche. Ahí está el coche. El rayo. Y tenemos la lista del álbum. Ok. Este, está muy chida. Me gustó mucho. Y me dieron un kit, por decirlo así, un sobre. Ajá. VIP. Eran muy poquitos sobres. Me dieron un sobre y traía una llave para, pues, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué está aquí? ¿Dónde está? Bueno. Bueno, decía RMC. Ajá. Este, así como este logo. En la llave, en una llave para tuercas, para abrir cosas. Ah, ok. Nice. Pero no me la dejaron pasar en el aeropuerto. Sí, justo es lo que pensé. Entonces, eran unos stickers, la llave como con, pues, estaba con, ¿cómo se le llama? Con láser ahí. Con láser. Y, pues, eran bien poquitas, güey. Ni modo. Entonces, me salí. Querían que la tirara. Le dije, no, ¿cómo la voy a tirar? Entonces, me salí ahí. Fue en el aeropuerto de Toluca. Y tengo un video que voy a subir en, yo creo, mañana. Ajá. Lo voy a hacer real. Donde le preguntaba a varia gente, oye, ¿eres fan de J Balvin? No. Ah, bueno. Te lo perdiste. Y así. Hasta que vi con una señora, una chava de un Oxxo. Y me dijo que era fan de J Balvin. Le dije, estudia de suerte. Este, estas llaves son pocas. Son de una fiesta privada de Balvin. Y, pues, bueno. Te la regaló, ¿no? Y se la regalé. Y casi se orina ahí. Pero la mandé al baño. Le dije, el baño está aquí derecho. Y corrió. Entonces, este, pues, bueno. Ni modo. No me pude traer la llavecita. Y, pues, no iba a documentar. Sí, no, pues, no había manera ya de llevártela. Entonces, pues, mínimo que. Pero estuvo chido eso, güey. Para que mínimo la tenga alguien que. Que sí le. Y no de que alguien ahí que la use y en un taller mecánico empiece. Sí, güey, sí. Oye, te alguien ahí en Toluca, güey, que fue a recuperar su carro. Y empieza a ver que están, de que, aflojando las tuercas. Le dije, no, en unos años. Unos 20, 30 años. Igual esa cosa va a valer una lana. Puede ser. Y la estaré buscando para que me dé a mí. O de perdido una recarga gratis, güey. Sí, una recarga. Algo, algo, güey. ¿Qué te pareció la playera? La lana está chido. Digo, yo, lo hemos dicho aquí mucho en el programa. La verdad es que yo soy muy fan de Machina. Me encanta su calidad de piezas. De prendas, sí, claro. Pues, parece tal cual. O sea, es merch del álbum, más de cuenta. O sea, es lo que esperas que sea. A mí me gusta mucho lo que hace Machina. En general, el álbum, de hecho, es lo que he platicado ahorita con la voz en off. Que no estaba de acuerdo y por eso es que está muy callado ahorita. A mí sí me gustó mucho el álbum. O sea, como música, a mí me gusta lo que hace Balvin. Y el álbum me gustó mucho. Y el evento, te digo, siento que estuvo... O sea, todo lo que vi yo en redes sociales fue un ruido muy grande. Que para lo que dices de que, güey, pues es un álbum, hizo mucho ruido. Sí. Para un artista a lo mejor que ya no está tan vigente. Ajá. O que el reggaeton ya no está tan alto. De eso yo hablaba. O sea, justamente creo yo, mi opinión, verdad, personal, es que en otros álbumes de Balvin le han echado un poquito más ganas, creo yo. Que este estaba, a nivel del concepto, estaba un poquito flojito. Está correcto, pero creo que en otros le echaban más ganitas. Esa es mi opinión, verdad. No, está enojado porque no lo invitaron. No, no, digo, no, a mí me gusta Balvin, pero yo, esa es mi opinión, verdad, no, opinión. Sí, claro, no, a final de cuentas, pues es, o sea, sigue siendo música y es algo que... Sí, sí, sí. A final de cuentas es alguien que nos vamos a invitar al próximo. No, no, digo, a ver, no, no. Tan fácil, tan fácil, güey. No, no, digo, no sabía que estaba aquí con el club de fans de Balvin, pero bueno. Oye, y de hecho, justamente, ahora que fue lo del álbum de Rayo, se hizo medio viral en el mundo de los tenis unas fotos de Balvin. De Jordan 4. De Jordan 4, de hecho, no sé si las puedes buscar, que se las pasemos ahí al productor, a ver si se pueden... Pero no, dice que no. Dice que no, que ya está harto, que sin pato él no va a hacer nada. Sí. Hasta que regrese. Ay, pues queriendo la tu última hora. Este, bueno, el punto es que Balvin creo que fue un podcast o algo así, de alguien. Y él estaba usando un par de Jordan 4s, todos plateados así como metálicos, muy a lo del álbum de Rayo, ¿no? O sea, como que un tonto de ese concepto. Y si hubiera tenido sentido porque pues sigue el 4. Exacto, entonces, exacto, toda la gente sabemos que sigue el 4, no hemos visto absolutamente nada de noticias y de repente vemos esa foto. Entonces, muchos medios internacionales de noticias de tenis fue de, ah, Balvin, estos eran los nuevos Jordan 4 Balvin que van a salir. Es el primer vistazo, no sé qué, como que todo el mundo empezó ahí con la controversia. Ya los tienen en King Shop, güey. Ya los tienen en King Shop, dos por doscientos cincuenta. Este, y al final de cuentas, de hecho, luego luego se aclareció el rumor de que no era un par de Jordan, era un custom que se los regalaron a Balvin justamente con el concepto del álbum de Rayo, ¿no? Que es todo este, pues, metálico y estos colores así, entonces... Ya lo pasé, ya lo pasé. Iban ahí enfocados al Jordan 4. Ahí está. Estaba chido, o sea, el par, obviamente, como custom, entendiendo el concepto del álbum, me dio mucho gusto que no sea tal cual el par de Jordan 4 porque no me gustó tal cual, ¿sabes? O sea, como... Sí, como un custom está chido. Como un custom está chido. Sí, pero como un par a salida, no, güey, ahí sí no. No tiene sentido. O sea, no hubiera sido algo que me hubiera emocionado. Oye, igual y si cantas en los noventas pop tour, ¿verdad? O sea... A lo mejor, sí, sí, sí. Es que en general, güey, yo no soy fan de los tenis así metálicos, no me gustan. O sea, no soy fan, son esos de por ahí. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. No soy fan del Jordan 4, la verdad. No los compraría por ser un Jordan 4. O sea, no soy muy fan. El único 4 que creo y me arrepiento de haber vendido es el Travis. Ok. Fuera de ahí, no. Pero si hubieran salido estos, o sea, que si hubiera sido de que son los Jordan 4 Balvin, meh. X. A lo mejor por tener la colección. Ajá, por tener el 4. Pero no como el 3 que sí dije, no mames, está bien chido. Sí, que lo quiero, está hermoso. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Este se parece, de hecho, a la parte de atrás, si están de acuerdo conmigo, un poco al que sacó Usher. Ajá. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Déjaselo, mando a la producción. O sea, de show. Es un tenis de show, justamente. O sea, lo que decía la voz en off. Si sales en aire... O sea, la voz en off ya no soy una persona. No, ya eres una voz. Ya te estamos cosificando solamente por tu voz. Ya soy una cámara, soy una otra. Ahí está. Perdón por tocar a tu Dios Balvin, güey. Perdón, lo que te costó a fin de hacer. Sí, ya soy una cosa. Ya ves. No, se parece como que a Chachipiti le preguntas, házame a vos leír unos tenis y te sale eso. Házame a vos leír unos tenis y te sale eso. O sea, ¿qué opina? Bueno, ahorita vemos qué opina la gente. Este, sí, es más... Es que es más o menos el mismo concepto, güey. De Usher. Pero si es como dicen ustedes, es como para show, ¿no? Sí, o sea, obviamente entiendo que viene a raíz del álbum. Y ya que lo ves así, dices, ah, ok. No es algo que yo me pondría. Yo sí, pero en un escenario. Sí, o sea, otra vez. Hosteando los snows, jalo. Bueno, pero un día voy a Loxo a comprar unas papas o a regalarle una llave de Balvin a una señora. Ahí no lo uso. Ahí no lo uso. Hagan que a este video le llegue a esa señora. Güey, la neta es que estaría muy chido que le llegue y que diga, gracias Roque, era mío. Sí, ya sé. Mi hijo va a ir a la universidad por tu culpa. Nadie ha hecho esta observación, es muy el concepto del de Usher. Ya lo tiene por ahí el buen Charlie. Solo es el azul, cambia. Pero el concepto es el mismo y claro, trae diamantes, no solo. Esa madre trae diamantes. Pero el par es muy similar la idea, el concepto. Sí, 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 es bastante similar. Es par metálico, brilloso, que se vea. Sí, de show, de show. De show, justamente. Y sí me gustó, repito, pero vuelvo a lo mismo. Si fuera un par que va a salir así a venta, pues no sería algo que comprar. Como dices, a lo mejor nada más para completar la colección, pero no. Lo bueno es que no es. O sea, es un custom, otra vez el que vimos de Balvin. Entonces, pues literal pendientes a lo que vaya a ser del Jordan 4 Balvin. Sí, totalmente. A ver con qué nos sorprende. Ojo que en Balvin no es exclusivo. Es decir, sale el álbum, sale el par. O sea, nunca, bueno, no. Tienen elementos, por ejemplo, la carita y cositas. Pero no es como que tiene que ser a fuerza como el arte del disco. ¿Sabes qué hubiera hecho? Digo, yo sé que no es y que es un custom, pero el que hizo el custom se lució. Pero si te fijas, el Jordan 4 de Usher, trae la U atrás con diamantes. Yo le hubiera puesto el de Balvin, el rayo, en lugar del Jumpman, porque traía el Jumpman. Yo le hubiera hecho el rayo, yo. O le hubiera puesto el RMC que trae. O sea, todo lo que está usando con su propaganda del disco, yo le hubiera puesto algo así en la parte de atrás. Sí, como algo más grande. La carita de un lado. La carita de Balvin, sí, esta. Ajá, y el otro de Nike Air. Sí, algo así. Eso es lo que yo hubiera hecho. Nike Air y la carita. Pero sí, hubiera estado bien. O sea, darle un poquito más al concepto. ¿Estuvo chido? Pues está chido. Lo bueno es eso, hasta ahí se queda en un custom, y a ver qué nos sorprende el Jordan 4 Balvin. Por lo pronto, buen evento. ¿El carro era papel? ¿Era pintura? ¿Era qué? No, el carro. No, el carro sí, era pintura metálica. O sea, sí es. Sí, sí, sí. Se lo customizaron. ¿Juca fue el que se lo customizó? Sí, sí se aventó una lana, asiento, sonido, todo. ¿Ese carro es el que traen de Medellín? No, es otro. En Medellín es uno, aquí fue otro y así. En cada lugar traen uno. Pero sí se rifó el Juca, eh. ¿Qué habrá pasado con ese carro ahora? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene Juca? Es fácilmente a Tulepán. ¿Lo tiene Juca? Ya lo desarmaron. No, no, no. En Ecatepec. Saludos a la Ciudad de México, pero hay carros así allá en Ecatepec. Sí, muy pimpeados, chidos, güey. Sí, güey, sí se pasan. O sea, no hay algo que... ¡Guau! O sea, está interesante el concepto por lo que abraza y tal. O sea, hay mucha gente que customiza sus carros. Pero hay... O sea, eso allá no extraña, la neta. Pues sí. Hay bochos y zuros que son de sí. Digo, saludos. Pues ahí, de hecho, había un bocho y un zuro. De hecho, dijo, hay bochos y zuros, ¿verdad? Sí, sí, no, fíjate, no te vamos a correr, güey. Mira. Siempre sí te quedas. Al menos otros dos programas más y vas a estar aquí. Sí, mira, déjame, mando este. Tienes razón. No, y es que ahorita nos faltan manos, güey. Entre pato que se fue, pues ya. Mira, ahí está el bocho. Me va a faltar manos. Las manos son las que nos van a faltar. Ahora sí. Sí, mira, ahí está el bocho. Y aquí está el zuro. Pero eran, o sea, estaban ahí en... Sí, de exhibición, de exhibición en la presentación. Ah, de exhibición. O sea, no oficial, lo imagino. No, como que son... Yo siento que son coches que está haciendo Juca. Ah, ok. Eso es lo que yo pienso. Para exhibir su trabajo, pues. Sí, exhibir su trabajo. Que el vato sí se rifa, la verdad. Sí está muy chido lo que está haciendo. Oye, pero que era pintado o era de que rap, o sea, era de... No, era pintado. Bueno, al menos así se ve. O sea, se ve caro. Se ve que le metieron... Sí, sí, sí. Los rines, todo, todo está muy, muy cañón. Está muy cañón. Estoy tratando de mandar el video del Zuru, pero está un poco lento. A ver, déjenme ver si quito el Wi-Fi. Ahí está, ya se envió. Ese es el Zuru y ese es el Bocho. Y aquí está el Bocho de frente. ¿Dónde está? Tengo un amigo que le dicen el frente de Bocho. No creo que sea el mismo. Ahí va Bocho, ahí va Bocho. Ahí está. Pues sí, estuvo bueno el evento. Nos la pasamos muy chido. Es muy chimba. Muy chimba. Y pues saludé a mucha gente, güey. Andaba Paquito de Balvin. Andaba Johnny Cook. Andaba Andrés López, papá. Toda la banda de Balvin. Andaba Valentina, la esposa. Todo el mundo andaba ahí. Entonces estuvo chido. Estuvo chida la fiesta. Andaba El Bogueto. Saludé a Ucielito. Andaba Yerimúa. Andaba mucha banda así del reggaetón mexicano. También andaba ahí. Entonces estuvo bastante chido. Sí, sí me gustó. Sí me gustó. Shout out y gracias a toda la banda. Sobre todo a Paquito por la invitación. Y pues bueno, a seguir disfrutando. ¿Cuál es la canción? ¿Ya lo escuchaste? Ya. ¿Cuál es la que más te gustó? Estoy entre dos, güey. La de Cosa de Locos, la primerita y la de Gaga. Son las que más me gustaron. Ok. A mí la que más me gustó. Hay varias que me gustan. Pero la que más me gustó es la de Tres Noches. Ah, sí. También está chida. Sí. Vení, bailemos reggaeton. Sí. Pero después de este abril. Sí me gusta, güey. Sí. O sea, el álbum en general sí me gustó. Ya necesitaba también más música de Balvin porque había sacado puros singles. Sí, sí, sí. Desde su último álbum. Single Ladies. Puro Single Ladies. Sí. Arriba Fade. Arriba Fade. No, la de Fade también está chida con él. La de Fade también está chida. Está chido Fade también. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Está bueno, ya te escuchamos, güey. Ya, ya supéramos. Ya, supéralo. Muy bien, pues. Sí, pues ahí estamos. Pónganme la nueva mejor. Pónganme la nueva. Pues muchas gracias. Ya se nos fue el programa. Ya se nos fue el programa en chismecitos. Sí. Muchas gracias a todos por verlo, obviamente. Sí. Como siempre. Suscríbanse. Dejen sus comentarios, dejen sus likes. Déjenos también ahí abajito cuál es su canción favorita del álbum de Balvin. Sí, cuál es su canción favorita. Esa es una buena pregunta. ¿Y qué opinan del par de cabezas? ¿Y qué opinan del par de cabezas? ¿Qué opinan del par de cabezas de tenis? Esas dos cosas son las que deben de poner ahí abajito en los comentarios. Y pues nada, creo que sería todo por el programa de hoy. Hay que traerlo a cabeza. Luego lo invitamos, claro que sí. Sí, definitivamente. Sí. Excelente. Muchísimas gracias a toda la banda por suscribirse. Recuerden que a los mil seguidores, teniendo mil seguidores, vamos a hacer un giveaway. Sí. Entonces estén pasando la voz para que suba ese. En ese giveaway iba a haber una llave de RMC, pero no llegó. No llegó. No le esperen. Muchas gracias. Yo soy Roque. Yo soy Mau. Y esto es par de regios. Y esto fue par de regios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.